Tensión diplomática sin precedentes entre España y Argentina. El Gobierno está a la espera de las disculpas públicas que ha exigido al presidente argentino Javier Milei por sus palabras contra el presidente Pedro Sánchez y su mujer Begoña Gómez. Unas disculpas que por lo que se ha avanzado desde Argentina no parece que se vayan a producir. En un acto organizado por Vox en Madrid, el presidente argentino arremetió contra Sánchez y su esposa. Aún cuando tenga a la mujer corrupta, digamos, se ensucia y se tome cinco días para pensarlo. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, compareció después en Moncloa. Les anuncio que acabo de llamar a consultas a nuestra embajadora en Buenos Aires, Sinedine. El ministro exigió disculpas al Gobierno argentino. En caso de no producirse esas disculpas, tomaremos todas las medidas que creemos oportunas para defender nuestra soberanía y nuestra dignidad. Previo a este conflicto están las palabras del ministro de Transportes, Óscar Puente, que hace dos semanas insinuó que el presidente Milei había consumido drogas. Cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias. Tras las palabras de Milei, el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, ha señalado que este ataque a un Estado lo es también al conjunto de la Unión Europea. Condena por parte del Partido Socialista y sumar, no así por la oposición del Partido Popular ni de Vox.